Mira, a ver Eduardo, yo tengo la costumbre de primero enseñarle al cliente el material que le voy a instalar. Mira el tamaño de la mesa. Este es el estudio de él, queridos amigos, que luego os lo voy a presentar. ¿Vale? Su obra y su estudio, porque él da clases allí. Sí, es el estudio. El estudio de la edición. Claro, y si tú me das permiso, podemos hacerle esta promoción para que vengan los muchachos. Sí, sí, sí. Gracias, a ver. Sí, a estudiar aquí, ¿no? A estudiar y a aprender y a esa pedaza. A aprender a dibujar y a pintar. Sí. Y sobre todo acuarela. Acuarela. Bueno, ese es suleo. Este es suleo. Este está saliendo. Este está saliendo de San Sebastián. A buscar. A pescar atún. A pescar bonitos. Qué bonitos. Entonces, ¿qué te parecen? Estas. Mira el tamaño de la mesa, ¿no? Son muy bonitas, ¿eh? Sí, el tamaño de la mesa. Y coge la luz bastante baja. Bien. Y esta es para el baño. Sí. Esta imita mucho el tema de los barcos. Ojo de güey. Esto que se pone. Sí, sí, sí. ¿Ves? En tema LED y da una luz suficiente. Pues sí. Así con ese tamaño que tiene. Aquí el fabricante, queridos amigos, vénenlos aquí. Dice las características técnicas. Que tiene 11 vatios. Y da 840 lumens. Muy importante. 840 lumens, está bien. Y esta. Sí. Esta para comparar. Esta mide. Esta da. Aquí se ve la característica. La. Es muy bonita, ¿eh? Sí. Aquí lo ves. Amigos, el trabajo consiste en mejorar la iluminación del estudio. Tenía un plafón con una fluorescente circular que la luz no te era... No, no era buena. No era buena. No se distribuía bien en la habitación. En la habitación. Entonces. Como ya sabéis. Esta es la que me gusta a mí trabajar. Mide unos 50. Y vamos a ponerle dos. Una. Aquí. Porque la mesa suele estar aquí. Y le va a caer en este punto. Él me la pidió así. ¿No? Eso, eso, sí. Y acuérdate que esto abre. Rebota la pared y viene. Y la otra iría igual aquí. ¿No? Entonces, entre una y otra hace 32. Y el máximo quedaría en el centro. ¿No? Que es donde se solapan. Entonces. Fíjense cómo es la instalación eléctrica. Hemos puesto una. La alimentación por aquí. Y por aquí. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer yo? Aprovechar esta canaleta. Quitar esta lámpara. Aquí poner un registro. Y de registro venir para aquí. Pero no. La lámpara entrada es por el extremo. Y quedaría feísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esta canaleta. Hasta aquí. Aquí pondremos el registro. Y de registro. Por aquí así. Y atacamos así. ¿Qué os parece, no? Una instalación mucho mejor. Mucho más limpia. Más limpia y más eficiente. ¿Bien? Sí. Bueno. Vamos. Acuérdate. Suscríbete. Y dale like. Queridos amigos. Vamos a darle la sorpresa. Miren qué acuarela más bonita. Ahora él nos lo explica. Vamos allá. Así lo quería él, ¿eh? Vamos a ver qué le parece. Entra. Entra. Ay, qué bien. Qué bonito. Qué bien queda. Qué bien queda. Qué limpio. Qué chucuna que le decimos aquí. Sí. Dale la luz. Oh. Elegante. Muy elegante. Muy bien. ¿El tono te ha gustado? Mucha luz. El tono. Muy bien distribuida. No veo sombra en ninguna parte. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Así. Como yo estaré sentado aquí. Sí. Normalmente, pues tengo la luz encima. Está todo muy bien. Muy bien distribuido. Vale. ¿Me puedes hacer, por favor, un poquito la explicación de la historia? ¿Estos son unos barcos encallados o es cuando baja la marea? Esto es un tema real porque en el año 2007, en el mes de agosto, creo que era el día 27 de agosto del 2007, esto ocurrió en San Sebastián, hubo un temporal muy grande y unos barcos de la bahía fueron a la playa de la Concha y se quedaron encallados y de ahí saqué este tema que salió en el periódico. Y además en el periódico ponía, yo estaba en Lanzarote en ese momento, y el periódico ponía, no es Cancún, es San Sebastián. Yo lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo porque yo bajé a la playa y lo grabé. Y la saqué en frío. Pues... Y un amigo mío lo vio y me dijo, ese es Don Ocho y San Sebastián. Y yo le digo, sí, aquí vivo yo. Y me dijo, pues mi madre nació allí. Sí. Claro. Y el otro, ese es el Paseo de la Concha, los tamarindos, por la isla al fondo. Estos son los tamarindos. Los tamarindos. La isla Santa Clara. La isla Santa Clara, para el día de la Concha. Sí. Y estos son los tornos, las carpas que se ponen en Ondarreta para los bañistas, para cambiarse. Están recogidos. Vale. Entonces, Malero, ¿qué tal ha gustado? Le das like entonces, ¿no? Y te suscribes al canal. Por supuesto, le doy un like. Bueno, queridos amigos, me toca irme, con mucha pena, pero es así. ¿Qué tal el trabajo? El trabajo está muy bien. Todo, luz, hemos ganado en luz, está todo mucho más luminoso y además muy chucuna. Miguel lo ha hecho fenomenal. Vale. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Eduardo Saldaña, soy pintor, acuarelista y bueno, también doy clases aquí. Este es mi estudio, donde pinto yo y suelo dar clases también aquí. ¿Y quiénes pueden acceder a tus clases, a tus cursos? Bueno, en general es más gente mayor, gente adulta y bueno, pues aquí es donde les doy las, donde hacemos las clases y estamos muy bien. ¿Y tienen que tener algún conocimiento? No, no, no. Hay gente que empieza de cero, gente que viene y le gusta empezar a dibujar, pintar o lo que... ¿Y cómo te pueden contactar? Pues me pueden contactar, el mail mío es esaldaa.com ¿De letrealos? E-S-A-A-L-D-A-A Arroba 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 Gemay Punto com Vale. Muy bien. Bueno, queridos amigos, nos vamos, nos vamos con este cuadro. No sé cuáles escogeré. Cuadros de San Sebastián. Los tres están preciosos. Los tres de San Sebastián. Vale, de San Sebastián. Vale. Blauz, suscríbete y dale like.